Es un avance muy grande, estos artículos son importados, son muy caros, y el problema es que hay vandalismo. Hoy lo que nosotros hacemos es no solo la presentación de estos casi 600 nuevos, que todo el tiempo se están renovando y se aumenta la cantidad y la presencia de estos, tanto de los amarillos como de los verdes. Para nosotros es muy, muy importante que se pueda entender que el vandalismo, además de ser un delito, están actuando en contra del patrimonio de los vecinos de San Isidro. Así que vamos a cuidarlo entre todos. Todos llevan una chaquetilla, en la chaquetilla una parte que dice San Isidro sustentable. Bueno, San Isidro sustentable quiere decir que cada vez se puede ser mejor, que el compartir el ambiente, cuidar el medio ambiente entre todos, da la posibilidad de que cada vez hagamos mejor las cosas. Por eso hoy hacemos la presentación de los nuevos contenedores. Bueno, San Isidro es pionero en contenerización en vía pública. La contenerización en vía pública tiene sus ventajas porque nos da la posibilidad de tener más ordenada los barrios, la posibilidad de no tener riesgo de algún tipo de contaminación con la basura, que no la agarre algún animal, que algún vecino que tiene que trabajar, que tiene esas obligaciones, no lo pueda sacar a tiempo. Y de esa manera, en ese lugar empezamos a depositar los contenedores. Hoy estamos haciendo la presentación de alguno de ellos. En el año vamos a reponer 525. Ya colocamos 205 y estamos por colocar 320 más. La mayoría son todos de residuos, pero son para reponer fundamentalmente por hechos de vandalismo y por roturas y robos. O sea, es una triste realidad, pero es algo que nos está ocurriendo. Por eso largamos en su momento la campaña de vandalismo, donde los vecinos por el WhatsApp, a través del número 1536915070, puede hacer la denuncia. Y de esa manera denunciar si vio algún hecho de vandalismo. El municipio tiene que obviamente trabajar en su reposición. Es una mala noticia, es una mala realidad, pero la buena realidad es que la mayoría de los vecinos son buenos vecinos, son vecinos que cuidan lo que es de todos, son vecinos que fundamentalmente se comprometen con lo que hacemos y producto de ello es que en el área de higiene urbana, podemos decir que en los últimos 3 años bajamos un tercio de la cantidad de basura, producto del trabajo que realizamos en conjunto, comunidad y municipio. Que pasamos del año 2018 a generar 2,5 kilos de basura por habitante a generar un kilo 3,90 cada uno por habitante por día de basura, que es el producto de todo lo que hacemos juntos, lo que hacen los vecinos en su casa y todo lo que el municipio pone a disposición para, bueno, de esta manera tener una ciudad más limpia y obviamente un sanicidro más sustentable.